La intolerancia de grupos vandálicos de oposición han provocado no sólo daños significativos en algunos colegios públicos y delegaciones del MINED, sino también múltiples agresiones a más de 20 docentes y funcionarios del Ministerio de Educación. En esta semana muestran un descenso, han pasado de nueve, que fueron la semana pasada, a seis. De ellas han resultado dañadas en infraestructura, tres escuelas, han sido saqueadas dos escuelas, saqueado todo el material educativo, el material de los docentes, la merienda escolar. Ante las afectaciones provocadas por grupos desestabilizadores a los bienes e inmuebles escolares, los responsables del MINED planifican un plan de restauración y mejora de los centros públicos que han sido objeto de actos vandálicos. Estamos movilizando brigadas de reparaciones a 17 centros escolares en los departamentos de Chinandega para atender ocho centros educativos en Madrid 1, en Matagalpa 2, Nueva Segovia 4, Río San Juan 2. Las autoridades de esta institución confirmaron que las clases se mantienen normales en la mayoría de centros educativos, inclusive en los colegios privados, que no han sido afectados por la coyuntura actual. En todas estas alturas, el 92% de centros de estudios en todo el país están funcionando y los colegios privados han pasado de 88 a 89% promedio nacional. Para TV Noticias, Román Rodríguez.